...complicada, eso sí que lo sé. Ahí te voy a dar las razones. Es verdad que los estatutos no habrán puesto apoyo al terrorismo, aunque de espíritu, pues lo apoyen. Básicamente, y es muy difícil, tal vez se tardó mucho en ilegalizar a EH y HB. Pero cómo lo vas a poner en un momento que no existe. Pero, pero, otra cosa es pactar con el enemigo, porque EH Bildu es el enemigo de España, quiere la independencia de Euskadi, quiere acabar con nuestro Estado. Según EH Bildu, en España no hay una democracia y vosotros les estáis dando alas a EH Bildu con el gobierno de Navarra, porque primero dijisteis que no ibais a pactar bajo ningún concepto con EH Bildu y luego de repente dijisteis, no, María Chivita, la candidata del Partido Socialista Navarra, pues puede empezar a negociar para obtener apoyos y va a negociar con los independentistas del PNV, Jero Abay y luego también con EH Bildu. Y además presentáis a Arnaldo Tegui en Televisión Española el día antes del homenaje a las víctimas de terrorismo. Además pactáis una ley de abusos policiales con EH Bildu. Y a la vez vuestra investidura depende de OH Bildu. ¿Es blanco y en botella o me equivoco? Bueno, vamos a ir.